Bienvenidos y bienvenidas al sexto vídeo de ideas claves de la unidad 2 del curso Gestión de espacios educativos del INTEF. Mi nombre es Viviana Figueroa. En este vídeo vamos a descubrir en líneas generales en qué consiste el aprendizaje cooperativo, con el fin de poder reflexionar sobre algunos aspectos de la gestión del aula necesaria para su implementación. El aprendizaje cooperativo se caracteriza por fomentar el trabajo en equipo y la interacción social del alumnado, de tal modo que se consiga generar entre iguales una interdependencia positiva y una predisposición para la ayuda mutua. Otro de los objetivos de esta metodología es propiciar que todos los estudiantes tengan las mismas oportunidades de participación aportando al equipo desde su diversidad y asumiendo una responsabilidad individual. De este modo, los alumnos aprenden significativamente y desarrollan habilidades sociales necesarias para la vida. Se trata, por un lado, de dar paso más allá de las prácticas colaborativas, incorporando la creación de lazos afectivos al proceso de aprendizaje, a través del trabajo del clima de aula y la cohesión de los equipos. Y por otro lado, se trata de no seguir fomentando de forma exclusiva actitudes competitivas entre nuestros estudiantes. Para ello, es necesario contar con una gestión de aula que nos ayude a organizar todos los elementos que se ponen en juego cuando trabajamos de esta forma. ¿Qué aspectos tengo que tener en cuenta para generar un ambiente cooperativo? ¿Cómo vamos a acondicionar el espacio de trabajo? Te daremos algunas pistas. El alumnado tiene que estar sentado en equipos de tal forma que puedan verse las caras para facilitar el diálogo y la escucha activa. Así como también tienen que estar dispuestos en el espacio para ver cómodamente al docente cuando tenga que dar alguna explicación o indicación. También tienen que estar sentados en equipos de tal manera que puedan, en determinado momento, compartir el material de trabajo. Los equipos deben estar distribuidos en el espacio del aula lo suficientemente separados para que no interfieran unos con otros durante el desarrollo de la actividad y facilitar la libertad de movimiento al profesor en su rol de guía y observador. Es conveniente que esta disposición sea flexible para permitir, en determinado momento, cambiar el tamaño del grupo con rapidez con un cierto orden, intentando hacer el menor ruido posible. Es aconsejable ensayar los cambios con el alumnado. Por ejemplo, si estamos trabajando en equipos y luego tenemos que preparar el espacio para un examen individual. También podemos ayudarnos del espacio para fomentar el sentimiento de pertenencia de los estudiantes al equipo y dotar a estos grupos de identidad. En este sentido, es una opción delimitar el espacio de cada equipo usando rótulos o carteles con sus nombres, líneas en el suelo o disponer de un espacio en las paredes para que expongan sus trabajos. Utilizar un mobiliario con ruedas que permita almacenar el material y que también pueda circular por el aula de una forma cómoda, nos podrá ayudar a organizar el espacio de una manera más flexible. Una vez hemos abordado el espacio de aula como objeto de intervención, dando a conocer sus diferentes elementos y sus implicaciones en la comunicación y en el aprendizaje, te invitamos a poner en práctica las estrategias que te hayan resultado interesantes para tu labor educativa. Gracias. 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 Gracias.